¿Y la familia del señor Martínez, Eudosio Martínez, a través de las hijas, han aportado dinero a su campaña? En esta oportunidad no. ¿Antes sí lo hicieron? En la campaña congresal sí me apoyaron con 10 mil dólares. Este programa recordó ayer los vínculos de la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, con la familia Martínez, que financió su campaña congresal del año 2006 y cuyo jefe, Eudosio Martínez, conocido como Oyukito, llegó a estar preso en el año 2000, acusado de tráfico de drogas por el famoso caso Hayduk. Pero los nexos entre investigados y procesados por narcotráfico y el fujimorismo no se reducen a la amistad con la familia Martínez. A inicios de agosto de 1996, durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori y con el poder de Vladimiro Montesinos en todo su esplendor, un narcotraficante que operaba en el Alto Guayaga, Demetrio Chávez Peña Herrera, alias Vaticano, era interrogado por la primera sala penal transitoria de Lima, cuando de pronto soltó una bomba de varios megatones. Ante ese tribunal, Vaticano reveló que desde 1991, y durante cada mes había pagado un cupo de 50 mil dólares al asesor de Alberto Fujimori para poder sacar impunemente cargamentos de droga en avionetas que iban y venían y que usaban como pista de aterrizaje la carretera marginal en Campanilla. Como se recuerda, Vaticano también dio cuenta de los nexos entre Montesinos y el extinto Pablo Escobar, jefe de la desaparecida organización de la droga más grande de los años 80, el cártel de Medellín. Pese a todas esas evidencias, Fujimori nunca quiso poner en duda la reputación de su asesor. Por el contrario, lejos de investigar el hecho, Vaticano fue sometido a torturas y hasta la entonces fiscal de la nación, Blanca Nélida Colán, defendió la honorabilidad de Montesinos. Resulta por decir inaudito de que el hombre que precisamente propicia la captura de uno de los grandes narcotraficantes peruanos sea la persona de que ahora en una declaración se le pueda dañar su reputación, se pueda dañar incluso su carrera, es más, se daña el prestigio del Perú. Pero lo que pocos recuerdan es que en el Congreso, toda la bancada Fujimorista del periodo 95-2000 bloqueó sistemáticamente todos los intentos de la oposición democrática por investigar este escándalo internacional. En total fueron 18 mociones presentadas, las que exigían investigar los nexos del gobierno Fujimorista y de Montesinos con el narcotráfico. Este programa ha podido rescatar cinco de ellas. La primera moción del 19 de agosto de 1996, presentada por la célula parlamentaria APRISTA, le exigía al entonces presidente del Congreso, Víctor Hoyguay, conformar una comisión investigadora para esclarecer las imputaciones hechas por Vaticano. La segunda la firmó la bancada del Frente Independiente Moralizador, ese mismo día, exigiendo lo mismo. Ese mismo 19 de agosto, efectuaron similar demanda la congresista Anel Townsend y el congresista Javier Descanseco. Y el 3 de septiembre, hicieron lo propio Manuel Lajo y Roger Cáceres Velázquez. Todas exigían comisiones investigadoras para sentar a Montesinos en el banquillo de los acusados. Y todas fueron rechazadas por los congresistas Fujimoristas defensores del DOC, entre quienes estaban algunos rostros que hoy repiten el plato. No fueron las únicas mociones, por cierto, ni el único caso. El 7 de abril de 1997, nuevamente, la célula parlamentaria APRISTA presentó esta moción luego de que el diario brasileño Jornal publicara el día anterior un reportaje sobre los vínculos de Montesinos y el narcotraficante colombiano Evaristo Porras Ardila, brazo derecho de Pablo Escobar y su enlace en el Perú. ¿Cuál fue la respuesta del Fujimorismo? Este oficio, del 10 de abril de ese mismo año, en el cual el entonces ministro del Interior, el general montesinista Juan Briones Dávila, le dice a Hoyuay que el asesor del servicio de inteligencia, doctor Vladimiro Montesinos Torres, ha sido víctima de un pretendido, pero frustrado intento de dañar su honorabilidad. Y el Congreso de mayoría Fujimorista se quedó conforme y no quiso investigar, como era su costumbre, nada de nada.